Si me miras y te muestras mucho más Que un simple volveré o no me esperarás Que ya lo pensaré Si dices que te vas, cierra bien al salir No mire hacia atrás, deja tu sitio aquí Que alguien lo ocupará Y si el aire se llevara este dolor Que yo siento cuando pienso que te vas Las entrañas de mi pobre corazón no dolerían ya Si las nubes de esta amarga situación Se marcharan y dejaran de estorbar Desde aquí los dos veríamos el sol Todo podría cambiar Tanta vez hemos soñado que la luna no miraba Mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos No lo dejemos escapar, escapar Tanta vez hemos soñado que la luna no miraba Mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos No lo dejemos escapar, escapar Si te digo sonreír no necesito más Eso es lo que soñé hasta la eternidad Yo te voy a querer Vente y abrázame Vente y abrázame No me hagas esperar Que el tiempo que perdamos no volverá Y te quiero sentir Si las nubes de esta amarga situación Se marcharan y dejaran de estorbar Desde aquí los dos veríamos el sol Todo podría cambiar Tanta vez hemos soñado que la luna no miraba Mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos No lo dejemos escapar, escapar Tanta vez hemos soñado que la luna no miraba Mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos No lo dejemos escapar, escapar Tengo en el pecho clavada tu mirada ausente ¿Qué necesitas que yo me convierta en valiente? Dame la mano con fuerza, quita y no la sueltes Hoy saltaremos al mar contra la corriente Tantas veces no he soñado que la luna no miraba mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos, no lo dejemos escapar, escapar Tantas veces no he soñado que la luna no miraba mientras me besabas Y ahora que lo tenemos en las manos, no lo dejemos escapar, escapar Enamorame, enséñame a volar Ahora besame, dejemos de hablar Enamorame, enséñame a volar Ahora besame, dejemos de hablar